Aquí vengo yo y traigo un jala a las señores Para que se enteren todos, yo soy aquel que ya sabe A mí no me encierra nadie porque yo tengo la llave Aquí vengo yo y traigo un jala a las señores Aquí vengo yo y traigo un jala a las señores Aquí queda demostrado que el que sabe siempre sabe Y para que todos sepan, yo siempre traigo la clave Aquí vengo yo y traigo un jala a las señores Aquí vengo yo y traigo un jala a las señores Jala, jala 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 Jala